Los informes de originalidad de Google Classroom permiten tanto a profesores como alumnos que puedan comprobar que no hay plagio en sus trabajos. Cuando se genera uno de estos informes sobre una tarea, se compara el archivo de documentos de Google entregado con diferentes páginas web y libros de internet. En el informe se incluyen enlaces a las fuentes detectadas y se marcan las partes del texto que no han sido citadas. Esta herramienta es de gran ayuda para los docentes. ¿Quieres aprender a usarla? En este nuevo vídeo aprenderás a activar los informes de originalidad al crear las tareas, a consultar los informes generados con todos los detalles y a completar la experiencia de uso de Google Classroom. Si dispones de una cuenta G Suite para centros educativos, puedes activar los informes de originalidad en cinco tareas de cada clase y podrás consultar los informes de originalidad durante 45 días. En un ordenador ve a Classroom, haz clic en la clase que quieras, ve a la sección del trabajo de clase y haz clic en crear una tarea. Esta es la imagen de una tarea ya creada, la amplío para que la puedas ver mejor. En el menú de la derecha configura las acciones de tu tarea, para qué alumnos, los puntos de calificación, la fecha de entrega, tema al que pertenece la tarea e incluye si quieres una guía de evaluación o rúbrica y marca por último la opción de informe de originalidad. Cuando los alumnos entregan su trabajo, Classroom genera automáticamente un informe de originalidad sobre cada archivo de documentos entregado, que sólo el profesor puede ver. Si un alumno anula la entrega de una tarea y la vuelve a enviar, Google Classroom genera un nuevo informe de originalidad. Si has activado los informes de originalidad, después de recibir el trabajo del alumno, accede a la herramienta de calificación, abre la tarea del alumno y haz clic en comprobar la originalidad. El texto plagiado aparecerá en rojo. En el menú de la derecha se alerta del fragmento copiado y veremos los fragmentos marcados. En los fragmentos marcados se destacan los textos extraídos de internet que el alumno no ha citado ni ha entrecomillado. Pulsamos en el archivo para verlo. Este es con detalle el informe de originalidad generado. Si quieres alternar entre la vista del número de fragmentos marcados y la del porcentaje de contenido marcado, haz clic en recuento o en tanto por ciento. El porcentaje de contenido marcado muestra la cantidad de fuentes que ha utilizado un alumno. Por ejemplo, si el informe de un alumno muestra un 5% de contenido marcado, significa que el 5% del contenido se ha identificado como material extraído de fuentes que no se han citado o entrecomillado. Si quieres revisar los fragmentos marcados, elige una opción. En coincidencias de la web, haz clic en siguiente o en atrás y en el documento haz clic en el fragmento resaltado. Verás el fragmento del estudiante y la coincidencia en la web. El informe marca fragmentos que son similares a una página web que el alumno no ha citado ni entrecomillado. Para volver a la herramienta de calificación, arriba a la izquierda, haz clic en cerrar. Los fragmentos marcados muestran el texto de la fuente externa y un enlace a la página web. Todas las páginas a las que se puede acceder con la búsqueda de Google y Google libros. Si tienes una cuenta de G Suite Enterprise para centros educativos, el archivo del alumno también se comparará con otros archivos entregados por otros alumnos dentro del mismo dominio. No, pero los profesores y el centro pueden copiar entregas de los alumnos en la unidad de Google Drive del centro. Sólo el profesor será quien deba marcar la gravedad de los fragmentos marcados. Los informes de originalidad se eliminan automáticamente después de 45 días. De momento sólo están disponibles en las cuentas G Suite para centros educativos configuradas en español, indonesio, inglés, italiano, noruego, portugués y sueco. Si te ha gustado el vídeo, danos un like. Apoya y difunde nuestro trabajo suscribiéndote al canal. Si estás interesado en algún contenido en especial, compártelo en comentarios. En nuestra web encontrarás novedades, recursos y capacitación. Si quieres colaborar como mecenas del canal, dispones de la plataforma Patreon. Gracias por tu atención. Hasta el próximo vídeo. Saludos y abrazos.